¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque no quiero darle mucho trabajo a mi hijo ¿Pero si estás bien? Que no, si estoy bien vale, pero si no... Bueno, si no se le da aquí... La pizza, mejor, mejor irse Claro, pero si está bien, cuando más vivamos, mejor Hola chiquillos, estamos aquí debatiendo las edades ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien, chiquillos y chiquillas? Pues nada, me está diciendo la Monse que va a hacer unas tortas de aceite tipo o como lo hacía su abuela La abuela niña Sí, que está muy rica, eso me ha dicho, ya la probaremos a ver, ¿no? A ver cómo estáis Y bueno, pues nada, aquí muy contento de estar otra vez con vosotros ¿Vale? Os vamos a enseñar cómo hace ella las tortas de aceite ¿No? Del estilo de Jael, como la que a mi abuela y mi madre O sea que hay muchas maneras de hacerlas Se pueden hacer de infinidad de maneras Pero son sencillas, ¿estás? Sí, lo que queremos es rapidez, sencillo, bueno Y barato Y barato Y barato Y todo Y a poco Bueno Pues bueno, pues di los ingredientes y vamos a ponernos más a la masa Aquí está la masa Esta masa es pues como se hace el pan La masa del pan Sí Como la masa del pan Allí en la pizarra Ya Ponemos los ingredientes ¿Vale? Aquí tenemos una tacita de aceite Una daníz Azúcar Y harina Y matalauva Molida Molida Podemos decir que este aceite tiene que ser bueno Bueno, aceite de oliva y penetra Bueno, sí, 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 sí Por serota las tortas mucho ¿Y sal no se le echa? El puntito ¿Sí? Venga El puntito Las masas, los dulces, el puntito Vale La masa, la masa ya tiene sal Sí Tiene para que esté buena Claro Pues nada Ahora Pasamos a calentar el aceite Venga ¿Cuánto le va a echar toda? Todo, yo creo que la retirá todo, creo Vale Es unos 100 mililitros o así Y ahora cuando se caliente La pondremos la matalauva ¿Pero fuera del fuego? Fuera del fuego, sí Claro O menos mucho Y el fuego está rápido Enseguida lo tendremos Claro Ahora lo dejo aquí Porque es que Es que no se está ahí Bueno, ya tenemos la aceite Que la aceite caliente Bueno, no muy caliente Porque como el comino No comino Mata la uva Mata la uva En polvo No es como cuando es granulada Que aguanta más la calor O sea, que tenemos que apartarla Para que no A ver Yo me pongo los guantes Para amasarlos Porque al amonce Le duele el brazo Y entonces me ha dicho Por fa Entonces amásala Isabel Amásalo tú Sí Que si está muy caliente Se quema Y entonces amarga O sea, que por eso no conviene Que esté muy caliente Sí Ah, mira Ya se va disolviendo Sí Pues ya está Ya está disuelto Ya se ha tostado un poquito Y ahora se le echa A la masa Mira Hacemos Un hoyito Mira Hacemos un hoyito ¿Vale? La masa está En su punto Venga, échame Pues echamos Un poquito ¿Ya? Y poquito a poquito Se va revolviendo Hasta que aceste el aceite Uy, esto está Muy caliente ¿Cuándo te cae? ¿Y el pelo? No, ahora ya no A ver Se tiene que ir tragar El aceite Así Cuesta Bueno, echamos Un poquito más Sí Hay que echárnoselo Poquito a poquito Hasta que se no trae todo Claro No pienso mucho Que no te cae más Claro Es que son tartas De aceite Seguimos con el aceite Eche usted aquí Hola Venga El otro gol Pero lo cargamos Venga Uy Oye Oye Pero si esto Aunque Se me va a caer El guante Pero se me traga ¿Eh? La masa Sí Muy bien Bueno, vamos a trabajarla Un poco Aquí en la mesa ¿Eh? O el punto Lo que necesitaba Como si fuera un pan Sí Entonces Estará como Cuando tú te comas el pan Que tiene su puntito Pues así está Vamos A ver Lo importante es que veis Que no se pegue La masa La masa En la mesa ¿Y a dónde lo ponemos? ¿En una bandeja? ¿En la de al horno? Vale Tú vea Tienda Y yo voy a poner la bandeja Una bolita Más o menos Del mismo tamaño Más o menos He cogido una bandeja Que voy a poner Un papel de horno Y he enchufado el horno Porque tiene que estar Precalentado A 180 grados Mientras que se vaya Calentando Entonces vamos Haciendo las tortas Ahora pongo El papel De horno Yo se va a poner Un tabatito Este papel En el súper Venden unos Que son unos rollos Que es para el horno Vuestro Este como es Nuestro horno grande Pues lo ponemos aquí Pero vosotros En vuestra bandeja De horno normal Pues lo cogéis Y le ponéis Papel de este Que es De horno Bueno ¿Y ahora? Ahora pues O bien O bien Le echa aceita al rodillo O harina Lo que tú veas Y hay que estirar Un poquito La masa Haciendo las tortas Que queden finitas Que queden una cosita así Redonda Ovalar Como quiera Sí Hay que echarle más Bueno pues Ya está ¿No? Ya está La última ¿Cuánto han salido? Comida Pues 6 6 12 13 14 15 16 17 17 17 Vale ¿Y ahora? Ahora pues tenemos que Poner la azúcar Sí Bastante cantidad Está dulcecita Mira yo hago Así ¿No? Así Así es Muy bien ¿Ya? Vale ¿Todas así? Todas así Muy bien Vale pues Todas así Ya voy con el anís ¿Y tú vas mojando Con el anís? Eso es Y el horno Ya lo tenga a punto ¿Y cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? Uno de 10 a 15 Porque Sí pero esto es muy fino Eso se da mucho Bueno Ya digo Depende del horno Y si vemos que tal Que se toestan Demasiá rápida Le ha quitado Un poquito de temperatura Sí Sobre la marcha Sí Pues mira ¿Qué es? Estamos limpiando La mesa de trabajo Ay Mira hombre Esto no ¿Dónde? Esto es privado ¿No? No, no Hay que limpiar Que vea que limpiamos Ah bueno Mano Mesa de trabajo Estoy enseñando Que yo rápido rápido limpio Amiguito Claro Sí Ay Ay que susto Ay que susto No pasa raro Bueno Lo metemos al horno ya Vale Venga Sí Ahora Vale Pero hay que meterlo Espera ¿Cómo se abre? Bueno pues nada Ya las tenemos Ahora las dejamos ahí Unos minutos Ya os diremos Los minutos que se han estado Para Para que se queden doraditas Y luego lo sacamos Y A ver si está ¿Y esta temoría aquí? ¿Qué hace aquí? Yo no la he puesto Eso de algo ha hecho Tú te has olvidado hasta mañana Sabes de qué es ¿No? Sí Bueno que rondaba por aquí Que me complique una cosa De esas que me pasan a mí Porque a mí me pasa de todo Porque quiero investigarlo todo Vamos a ver ¿Qué es el día La pasada de salida? El otro día Que era el domingo por la tarde Pues ahora lo explico De mientras que está Esperando al horno Ellas no lo saben Vamos a ver ¿Qué es el paso de salida? Pues resulta de que Empieza a ver en Youtube Empieza a mirar Y veo Cómo hacer Una crema Para la cara Que es Veinte veces más Más potente Que el Que el voto Te quita la mancha La arruga La panacea Y se ve Una mujer arruga Con mancha Una mujer Estiradita Blanca Sin nada Y digo Por probar No pasa nada Pues cojo mi zanahoria Yo veo Que lo hacen de esta manera Cogen zanahoria La raya Cogendo Y luego Con un colador Pues achuchan Con la cuchara Y sale un montón de líquido De zanahoria Luego le ponen maicena Una cucharada Lo ponen ahí al fuego Empieza a moler Y sale una cremita Y luego Cuando está frío Pues le echan Una ampollita De esa De aceite Que tienen Vitamina E Pues bueno Yo tengo de todo Vamos a probar Cojo mi zanahoria Cojo mi zanahoria La raya Cojo Un vaso Pongo mi colador Que lo tenía nuevo De muchos años Pero nuevo Empiezo a achuchar Y me cargo el colador Y me cargo el colador Porque resulta que No me salía No me salía líquido Y digo Como a esa le ha salido Tanto líquido Bueno Se me ocurre Pues no Como tengo más zanahoria Cojo la licuadora Y dos zanahorias Las licuas Y me salió Así Pues bueno Pues cojo Un castito Pongo El líquido De la zanahoria Y cojo Una cucharadita De maicena Que es lo que Había que echarle De esta manera Me sale Una cremita Pues sí Pues como una crema De estas de bote Pues vale Lo he hecho en un bote Se me enfría Y le he hecho Una ampollita De estas de aceite Como me tenía que lavar el pelo Pues digo Ya que me pongo la toalla Me voy a echar mi cremita Me voy a poner Esta cremita Me pongo la crema Pues imagínate De que color es la crema De la zanahoria Amarilla ¿Y qué está calada? Como si te hubiera servicio Bueno Pues me pongo Me pongo la crema Y conforme se va secando Esto va estirando No podía negrar Y a esto que viene mi hijo Pero que te ha hecho En la cara Y yo ¡Abra, bra, bra! Y dice Digo Con razón dice Que esto es más fuerte Que el bote Bueno Mi hija se tronchaba De risa Y dice Ruega Pasan los 20 minutos Que tenía que estar esperando Y ahí Como una momia Me quiero quitar Ya que yo no se me iba ¡Ay, Dios mío! Madre mía No se me iba Cojo Tengo Pues nada Una esponja de esas Pues para ducharte Que la tenía bastante nueva Y lo mojo Y empiezo de los Se me iba quedando Se me iba quitando Pero la piel amarilla ¿Eh? Colo zanahoria Colo zanahoria Me quito Me quito la esponja Todo Me empieza a ver Me seco La toalla amarilla Eso Toda la cara amarilla No me sé Como si tuviera tericia Madre mía Y luego más arrugada Y más Así que claro Me había tirado Digo Nunca más La esponja la tuve que tirar Madre mía Madre mía ¡Qué crema! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mentira! Por favor ¡Ay, qué cosa! ¡Ay, qué chasco! ¡Qué chasco! Me llevé Digo ya Nunca más Ya no me hago Ninguna crema de esas Yo me voy a perfumería Me compro mi crema Y ya está Claro que sí La buena Ya mismo tenemos las tortas Ya tienen colorcito Pues nada Así me quedé Dos días Con esto amarillo ¡Ah, ah, ah! Un poco más bien aquí Me gusta que coge El jabón de las manos Echarme aquí Bueno Un poco más bien aquí Les Que ha cambiado Que 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 sufre del hígado O ¿Algo ha pasado? ¿Algo ha pasado? Algo ha pasado ¿Algo ha pasado? ¿Algo ha pasado? ¿Algo ha pasado? Bueno ¿Ahora cómo lo vemos? Mira Perfecta Aquí viene el jabón ya Con las tortitas esas Mira que guapas han quedado Vaya Mira que traigo más Hombre claro Se han salido muchas ¿Verdad? Por el picotito de areña Que había María De un montón De masa Han salido muchas Han salido tres bandejas Uy, qué buena Yo me quiero comer una otra ¿Algo? Sí Ahora partiremos La que esté más fría La partiremos A ver cómo está por dentro Las sabores Sabores A ver si están ricas Esperamos que sí Todas estas las que han sabido Ya habéis visto la masa que había Y mirad Qué cantidad O sea que esperamos que estén ricas Esta parece que está más templada Esta ¿Esta? Sí Esa O sea que esas probaremos ¿Probamos una? Claro que sí María dice María Bueno, la probamos ¿Cuál? Esa la gusta la María Pues venga Vamos a ver Esa la partimos Uy Ponte encima Que es arroz Ay Dios Del suelo no pasa No, bueno Esa tiramos Claro Pues nada Tu trozo Tu otro trozo Gracias Tan rica Otro día Haremos los bolsitos de aceite Tiene traído a la Isabel Que dice que otro día Me la da lo que todo Mi casa Y le trae una poquita Lo rellenaremos Mantequilla y mermelada Pero esto está buenísimo Esto está del gusto Dime Te ha gustado Me encanta Están muy buenas Me voy a comer una entera Bueno, yo me voy a comer más Hombre Vamos a aplatarlas Que se vean bonitas ¿Eh? Lo suyo es que se vean así Torraditas Tan crujentitas Con el sabor de la miel azúcar Para desayunar Para merendar Para Para el café Para el café Para lo que Para te da hambre Te pueden poner con crema Con chocolate Con nocilla Con nata Sí Con postre Pues sí Y desayuno Y perienda Qué rico Buenísima Rica, rica De madera Y han sabido rica Pues sí Y ya habéis visto La elaboración no me complica No Es súper fácil Bueno chiquillo Es que se me va la voz Tengo un poco de irritación Está un poco aponta Sí Ahí sabe Pues nada Ya habéis tenido aquí Nuestra receta De la Monse De antaño Exacto Recuperada Que está súper rica Y bueno Que podéis dejarla allí En la cocina Y seguro que vale Y viene Vale Porque es que está súper rica Se perderán por la Pues sí Vaya Pues nada Que nos ha alegrado De hacer una para vosotros Para que la aprendáis a hacer Que estaréis contentos De saber esta receta Y bueno Pues nada Que os puedo decir Que si os ha gustado Le dais al like Si no estáis suscritos Os suscribáis Porque recetas como esta Y muchas más Pues vamos a hacer Y bueno Os va a encantar Pues bueno chiquillos Vale Muy contentos De estar aquí con vosotros Y hasta la próxima Besitos Adiós 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 Volvemos aquí otra vez Y ya está Tortas de aceite Ingredientes Masa de pan Una pizca de sal 100 gramos de agua 25 gramos de aceite 200 gramos de harina La pizca de levadura Le pondremos anís Una copita llena Matadá uva Una cucharada Sopera y media Si no tenéis Así molida Pues cogeis De la otra En grano Y la machacáis Es lo mismo Azúcar Para decorar al gusto Aceite de oliva virgen extra 100 ml Un poco de harina Para Para que no se teguen En las manos Y ya está Pues nada Chiquillos Chiquillos Hacerlo que está muy rico Hasta la próxima Adiós